¡Bienvenidas al primer programa de radio exclusivo para mamás! ¡Club de mamás! ¡Club de mamás! ¡Cada vez te quiero más! ¡Club de mamás! ¡El único espacio con todo para mamás! Compartimos experiencias y consultamos con la ciencia. Entrevistas, información, orientación, pero sobre todo, comprensión. ¡Relájate! ¿Ya llegaste al club? ¡Bienvenidas! ¡Club de mamás! ¡Cada vez te quiero más! ¡Club de mamás! El día de hoy vamos a platicar de algo muy interesante. Quédate porque estás ya en este momento en casa con nosotros, aunque andes en la calle y estés incluso fuera de tu hogar. Hay muchas visitas que además hoy les damos la bienvenida a escucharnos visitas. Me refiero a que es la primera vez que nos oyes porque estás de visita con tu amiga, con tu mamá, con tu comadre y ella acostumbra escuchar Radio Mujer. Tiene muy buenas costumbres, ¿eh? Así que quédate porque el día de hoy en este espacio que le llamamos Club de Mamás vamos a aprender con el doctor Miguel Ángel Florestinajero. Él es un médico muy comprometido con la infancia, muy siempre interesado en comunicar además los aprendizajes que va teniendo con los papás y mamás y sobre todo con los niños y niñas que están cerca de él, ya sea en el hospital donde trabaja, en la consulta. Él es médico, paido, psiquiatra y que el día de hoy, bueno, pues le pedimos si venía y nos acompañaba para desmenuzar este tema que ya hemos tratado en otras ocasiones pero que siempre vale la pena volverlo a poner aquí en la mesa y mucho más en vacaciones teniendo niñas y niños que nos escuchan. Ayer con el programa de los Pokémon y de la aplicación de Pokémon Go, pues había muchos chicos escuchando el programa. Me encantaría que el día de hoy también pudiéramos invitarles las abuelas, a ver, háblenles a los chicos porque hoy vamos a platicar de algo donde se va a poner sabrosa la polémica. Crianza sin golpes. No, no manazo, no chanclazo, ningún tipo de golpe a los niños. Y los niños van a decir, sí, bien, ese programa me gusta. ¿Por qué papás han tenido que recurrir a la nalgada, al manazo, a ejercer miedo sobre los hijos para que se porten bien? El día de hoy nos va a explicar el doctor cómo podemos encontrar otras formas que sirvan para la disciplina de los papás hacia los hijos y que a los hijos, niñas y niños, les haga sentir bien y también les haga superar, en este caso, lo que los padres quieren y esperan de ellos. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Gracias por invitarnos y buenos días a todos los chiquitines y chiquitinas. Vamos a ver cómo los vamos integrando. A ver, que levanten la mano los chicos que están ahí, que nos manden un WhatsApp. Yo sé que ustedes ya son muy electrónicos y que son nativos digitales y nos pueden enviar desde el celular de sus papás un mensaje de texto. Pásenos su nombre, díganos qué edad tienen, en qué año van. Vamos abriendo estos micrófonos también para los chicos. Doctor, es importante. Usted en consulta, a fin de cuentas, supongo que hace que o crea el ambiente para que los niños se sientan libres de hablar. Así es. Ayer platicaba con una niña y nos comentaba, pues, también sobre aquellos golpes que no se ven, que a veces son los más preocupantes. También los golpes que no vemos en los niños que son menores de tres años, esos niños que no tenemos como contacto social. ¿Cómo va a repercutir estos golpes que a veces no se ven en la estructura de la personalidad de un niño? Que a veces lo hace que sea como un adulto del hogar, lo que le llamamos hipermaduros. Niños que se ponen a veces arriba, más arriba de sus papás, porque captan todo lo que hay, pero luego también pasa algo muy curioso, como que no se dan cuenta. Como que viven en el ambiente difícil, pero también como que han aprendido a vivirlo y pueden pensar que hay felicidad. Como que se acostumbran a ese ambiente de golpes silenciosos, que puede ser un grito o puede ser una indiferencia o puede ser una ambivalencia o puede ser una descalificación. ¿Cómo vivir la vida y salir libres de la violencia? Ese es un gran reto, el arte del encuentro. Bueno, suena bonito, hasta como para una conferencia, ¿no? Seguramente ustedes son expertos en ello, doctor. Suena bonito, pero en la práctica diaria, digamos, yo tengo madre, tengo padre, tengo esposa, tengo hijos, no es sencillo, pero sí podemos tener un proyecto y un programa para cómo ir a hacerlo y al final de los años y de los años poder ser lo mejor posible para la sociedad que con la que convivimos directamente nuestra familia. Bueno, habrá adultos hoy, papás, mamás que reflexionan y dicen, híjole, la verdad es que yo quisiera hacerlo distinto a como lo hicieron mis papás en esa materia, ¿no? No quiero que mis hijos sientan miedo, no quiero que se sientan amenazados porque si va a venir este papá y entonces sí va a saber, ¿no? ¿Cómo poder cambiar los esquemas que se han ido aprendiendo, doctor? Digamos que en México, porque nos están escuchando en Estados Unidos también, y sabemos que en ese tema son muy estrictos con el con la protección hacia la infancia, pero aquí en México está socialmente aceptado pegarle a los niños, o sea, es más, hay hasta quien le dice, dale, dale una nalgada y con eso. Ahí te lo dejo con los dos nalgas. Ahí te lo dejo con todo y nalgas, exactamente. Y ves, coincides con alguien en la calle y ves que un niño está haciendo un berrinche y dices, bueno, ¿y por qué la mamá no agarra y pone un alto ya, no? Con un grito, con un trancazo, con lo que sea. Es como si eso fuera parte de los recursos que se utilizan comúnmente para educar a los niños. O préstamelo, préstamelo y verás cómo te lo pongo, ¿verdad? Pero, pero cuando oye uno eso, en este contexto de respeto hacia los derechos humanos, hacia la infancia, es en donde decimos, a ver, espérame, no, no, no le pegues, porque probablemente se va a asustar y va a dejar de hacer lo que está haciendo, pero realmente no está entendiendo y no está ganando, tú como papá no estás ganando respeto, creo, frente a los niños, pero usted es el especialista. Díganos qué sucede con un niño que crece bajo esta crianza con golpes. Bueno, Claudia, gracias por siempre abrir temas tan interesantes. Algo que hemos reflexionado y no solamente nosotros, también los historiadores, los sociólogos, los antropólogos, los pedagogos, es que la niñez no es un concepto que haya aparecido a temprano, a lejanos tiempos. Aparece el concepto de niñez a finales del siglo XIX, hace muy poquito. Antes los niños no eran considerados como personas, podrían ser considerados como objetos, como cosas y podrían servir para el trabajo, rudo o para golpearlos o para abusos sexuales. Por eso es que ahorita vamos a seguir con este tema. Regresando de los comerciales, acompáñanos en Club de Mamás. Síguenos en Facebook, en nuestra página Club de Mamás. Aquí está mi mami. Club de Mamás. Júpiter tiene el espacio suficiente como para albergar 1,400 planetas Tierra. ¿Necesitabas espacio? En el sistema solar, lo único más grande que Júpiter, gigante de gigantes, es el Sol. Buenos días, son las diez con diecinueve. Así es, hay niños y niñas escuchándonos. Dice aquí, Caro, yo, buenos días, hace ocho días me saqué una cortesía para el zoológico. ¿Puedo pasar hoy a recogerla? ¡Claro! Caro, además, ¿qué crees? Les voy a decir a los que no se enteraron y que espero sean tan suertudos como tú, que el día de hoy tenemos también un pase familiar para el zoológico. Qué bueno, son dos boletos de adulto y dos boletos de niño. Qué bien ayudan a la economía familiar, ¿no? Así que muchas gracias a nuestros amigos del Zoológico Guadalajara que nos dejaron estas cortesías para que tú vayas con tu familia o si tienes visitas y que los vas a llevar a pasear, a ver a los pingüinos, etcétera. Bueno, aquí tenemos este obsequio. Nada más es cuestión de que, pues, envíes un mensaje y que estés participando con nosotros el día de hoy para que también así contemplemos tu llamada. Puedes marcar al 3122-1190 o al 3647-1883. Si quieres llamarnos, te estará contestando Jessica. Puedes también enviarnos un mensaje de WhatsApp. El número es el 3310-19-0712 para que incluso hagas alguna pregunta. Si quieres participar hoy con el doctor Tinajero, que, bueno, pues, estamos platicando con él de los niños y sobre todo el clima que se hace entre papás y niños cuando hay golpes de por medio. Ya nos habló incluso de los golpes que no son físicos, ¿sí? O sea, cuando los niños se sienten lastimados por un adulto que los hace sentir mal, que los maltrata, aunque no los toca ni les dio el chanclazo ni les pegó con nada físicamente, pero los hizo sentir inadecuados, tontos, torpes, sucios, malos. Ay, doctor, ¿cómo podemos mejorar la educación infantil? Hoy hay niños jóvenes y adultos escuchándole. Yo creo que lo principal es tener una cultura de, ya lo hemos platicado, de la mirada apreciativa, sale niñez, de la mirada con ternura. Tenemos una cultura de crianza que a veces la heredamos de nuestros padres, pero no sabemos si es la adecuada y ahí tendríamos que empezar a conocer desarrollo infantil y sistemas sobre crianza. Muchas veces nuestra crianza radica en que descalificamos a los niños y no nos damos cuenta el impacto que va a tener sobre sus vidas esto. La crianza ha sido, en menos siglos, una de ellas, la principal es dejar abandonado al niño y la otra decirle lo que haga. La intrusión que se le llama eso es repetir al niño lo que yo quiero que haga sin dejar la libertad de elegir su existencia. La crianza más adecuada que se pide en este siglo es la de acompañamiento y la búsqueda de talento de los niños. Pero si yo soy mamá o papá y les grito a los niños, les pego, los descalifico, les digo lo malo que tienen en vez de lo bueno que tienen, tengo que tomar conciencia de eso para iniciar la búsqueda de un cambio. Y también reconocer a las mamás y a las papás que destilan el amor en las casas y que todos los días les dicen cosas hermosas a sus hijos y que todos los días los niños saben el amor que sí les dan. Hay que preguntarles de vez en cuando y no tan de vez en cuando si sienten el amor que les damos a nuestros hijos. Y también darnos cuenta que a veces los hijos aprenden el amor apache. ¿Qué es esto? O el amor de perros y gatos, dicen los niños. A pelear, a estar todo el tiempo peleando o necesitar ser golpeados. Recordemos que la violencia se instala tanto en nuestra mente y en las emociones que a veces ya la necesitamos. ¿Se acuerdan? Como el síndrome de Estocolmo, que a veces nos familiarizamos con el agresor y ya está, lo queremos aunque nos golpee. Eso nos pasa en la casa, que a veces nos familiarizamos tanto con el golpe. Por ejemplo, hay niños que están depositados en casos hogares, en algunas y que suelen tener conductas de violencia y esos niños intentan golpearte porque al final te dicen ¿por qué no me golpeas tú también? Están pidiendo una relación que está basada en golpearse porque así lo han aprendido. De tal manera que a veces la violencia se instala en nuestra familia sin darnos cuenta. Es como un monstruo silencioso que entra y se queda ahí en tu casa y puede ser como aquel marido que la esposa le trae todas las frutas pero no le trae la que tenía pensada en su mente y las uvas donde están. En vez de decir qué bonita fruta está, qué hermosa, solamente está buscando aquello que hizo falta en vez de poder reconocer lo que sí está haciéndose. Aquí uno tiene que darse cuenta cuando da la primera largada al niño que trajo al mundo, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Voy a educarlo así o voy a hacer un cambio? Esto nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Que tengamos un bebé ya en casa y que empezamos a quererle organizar la mente, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mediar y a negociar con el niño? Le vamos a gritar, le vamos a decir pérdate tantito, ¿cómo le vamos a aplicar los límites? Hoy los papás y las mamás tienen muchas dificultades porque no les quieren pegar a algunos ni gritar pero terminan los niños siendo con un problema que se llama hoy trastorno de la vinculación oposicionista, que no es el trastorno oposicionista, el niño rebasa a los papás y los papás ya no pueden hacer nada con él porque se vuelve como un tirano este niño, de hecho en otros países estos niños denuncian a sus papás, si el papá se pasa un alto lo denuncian y los niños dicen es que se portó mal mi papá, está habiendo un problema grave para el manejo del límite y que nos puede avecinar esto en un futuro pero también está habiendo un problema grave que a veces tenemos una cultura y aquí yo partiría de algo, no nos preocupemos de la cultura y no busquemos culpables, sino busquemos cómo hacer el cambio y la solución para no poder apuntar a los papás sobre que sean malos, sino más bien reconocer lo que sí hacen y que vayan poco a poco dejando prácticas que lastimen a los niños y que no nos dábamos cuenta. Es que ese es el punto, cuando un papá o mamá llega a utilizar esto como recurso, estoy hablando de los golpes, la amenaza, el maltrato, ¿en qué momento es que lo utiliza? Cuando está más desesperado, cuando se siente impotente, enojado, cuando a sí mismo también está sintiendo el maltrato de otras personas, su pareja o en el trabajo, la sociedad le está maltratando a él y entonces esa es la única forma que conoce. Sí, muchos papás, me acuerdo ahorita que comentas algunos papás, pacientes que van con sus hijos que viven un estrés tan grande en el trabajo, que llegan a la casa y a veces paradójicamente lo que hacen es no buscar discutir y algunos llegan y discuten en casa. Entonces los dos son extremos complicados porque el que llega a casa y no discute hace que las cosas en casa se resuelvan solas, no hay como el acuerdo y el que llega a gritar hace que la familia se ponga tensa todo el tiempo. Aquí que hay que hacer identificar qué está pasando con mi empleo, qué está pasando con los recursos económicos y cómo la familia puede organizarse de esta manera. A veces esto nos rebasa y recuerdo haber tenido una niña que nos comentaba, bueno, mis papás discuten, pero así Dios lo quiere y ellos sabrán. Entonces los niños se dan cuenta que los papás discuten y dicen, si se divorcian estaría bien, no pasa nada. Y hasta ya empiezan a inmiscuirse en temas como el divorcio con sus padres porque ellos creen que estarían mejor y los padres a veces se les olvida la conyugalidad, se les olvida la parte de ser pareja y aprenden a ser hijos o padres pero no aprenden a ser parejas. Esto va a repercutir en los hijos porque si mamá y papá están bien, lo más seguro es que los hijos también. O los niños van tomando un papel muy curioso. A veces el niño se toma el papel de parentalizado. ¿Qué es eso? Empieza a madurar o hipermadurar y pierde la infancia y se comporta como un adulto y llega a comportarse alineado casi igual que los papás y les da consejos o participa en las decisiones como si fuese ya el adulto igual que sus padres. Estos niños el problema es que pueden ser fácilmente quebrables. Se rompen ante las situaciones cuando ya son adultos. Cuando aparentemente son muy fuertes porque está llevando la batuta de la casa. Sí, pero han perdido su inocencia, la ingenuidad, la perplejidad. O sea, no han sido niños por tener que estar jalando a los adultos. Sí, porque esto Fernando Sabate lo llama familia eclipsada. Aquella familia donde no aparecen los adultos en la casa y todos se comportan como adolescentes y gritan, sálvense quien pueda. Es una familia eclipsada donde no aparece quien toma la organización mental de los hijos o de la familia y terminan teniendo un ambiente de violencia, pero a veces no son golpes físicos. A veces son golpes en roles, en emociones que hipercrecen y que no estaban todavía, digamos, el pensamiento no las podía manejar en ese momento. El Evovisi lo maneja así. Emoción va junto con pensamientos y la emoción es más grande que el pensamiento y el niño puede romperse, ¿verdad? Hay niños escuchándonos, doctor. Así que también hay conceptos en donde, pues igual y si ya nos vamos muy elevados, yo lo voy a aterrizar al doctor para que nos lo explique. Quiero mandar un saludo a quienes nos acaban de enviar sus mensajes. Está Omar de ocho años escuchándonos. Buena mañana también. Estás participando María Guadalupe, Carmen Espinosa también. Están llamadas y mensajes llegando, por supuesto, con el pretexto del pase del zoológico, pero saludando también al doctor, participando en el programa Rocío Lilia. Y bueno, todos ustedes que deseen en este espacio comercial, Alejandra también. Estás participando. Su opinión nos importa, ¿eh? Aprovechen ya que van a ponerle ahí. Yo quiero boletos. ¿Qué piensan de esto que estamos platicando? Después de la pausa, continuamos con el doctor Miguel Ángel Florestina Jero, aquí en Club de Mamás. Estás en Club de Mamás. Son las 10 de la mañana con 34 minutos. Qué bueno que estás aquí con nosotros en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Quiero invitarte a que pases un excelente fin de semana, que por supuesto, bueno, pues el día de hoy ya vayas relajando, porque es viernes, porque habrá, por supuesto, algunos planes con la familia, el fin de semana. Cazar pokémones, ¿no? Ayer estuvimos hablando de eso. Ojalá que si los programas que no te tocó escuchar te das un tiempo, los puedas oír y los puedas seguir con nosotros en nuestra plataforma digital. Tú los buscas en www.radiomujer.com.mx o en el canal que tenemos de YouTube, que es Radiomujer GDL, para que entonces, por supuesto, bueno, pues aproveches el fin de semana también para ello. Y en nuestras redes te mantengas cerquita, cerquita, porque estamos comunicándote siempre muy buenas nuevas o algunas noticias que no son tan buenas, pero que para que tengas, por supuesto, precaución. Hay una que dio a conocer el día de ayer el Instituto Mexicano del Seguro Social, una nueva medida en donde aparentemente se va a estar ahorrando ellos desde la institución miles de visitas al año a las clínicas y a los hospitales, porque las embarazadas ya no van a tener que dividir sus 12 semanas de incapacidad. Esto es para que ustedes, por supuesto, nos ayuden a compartir este asunto que tiene que ver con modificaciones al trámite de la incapacidad por maternidad, que en este caso beneficia a las miles de mujeres aseguradas en México. A partir del primero de julio de este 2016, aquí en México, ya no es obligatorio para las mujeres embarazadas dividir su incapacidad de 12 semanas en dos periodos, uno de seis semanas antes del parto y otro de seis semanas después. Con estas modificaciones será la mujer capaz de decidir libremente cómo toma su incapacidad, trasladando incluso hasta cuatro semanas al periodo post, pero para pasar más tiempo con su bebé. Ustedes lo administran, ¿sí? Ya habían escuchado quienes en este caso, bueno, tienen el poder de este tipo de decisiones y de establecer estas facilidades, que, bueno, las mujeres trabajadoras tenían este pendiente de estar en el trabajo, pero el principal pendiente era estar con el bebé y tener que dejarlo inmediatamente. Así que, bueno, pues, ayúdenos a correr la voz de esto, pensando en que un gran porcentaje de las mujeres decidirá atender su parto y después tener este tiempo que es una prestación, es un goce de ser mamás trabajadoras. Así que, bueno, ya tendremos aquí a las personas y a las instituciones que nos darán más detalles al respecto, pero te lo quise comentar. Y hay otra invitación que quiero que apuntes de una vez en tu calendario, en tu agenda. Yo sé que eres muy organizada y que para los próximos días o para el mes de agosto ya tienes algunas cositas. Apunta el sábado 13 de agosto. Apártalo, por favor, en la mañana, porque el sábado 13 de agosto a las 9 de la mañana, en la Expo Guadalajara, Radio Mujer va a tener un evento de aniversario porque cumplimos 23 años al aire. Y el evento es el valor de tu familia, un ciclo de conferencias para tu crecimiento personal y familiar. Y te comunico muy gratamente que fui invitada por la directora Gloria Frías a participar con una conferencia, acompañando además a mis compañeros, la doctora Alicia Soltero, que tú conoces y quieres y que está a las 12 del día con el programa de psicología. Ella va a traer una conferencia, va a estar el doctor José María Echegaray, que es terapeuta familiar. Nos va a acompañar la escritora Rayo Guzmán, que nos va a dar cuenta de su libro, muy interesante también acerca de las mamás. Y yo te voy a llevar a una conferencia que estoy armando y que espero te guste mucho, que tiene que ver con el valor de saber quiénes somos. Y por si esto fuera poco, el evento, además de las conferencias, va a tener a un invitado especial en la parte musical. ¿Te acuerdas de Manuel Ascanio y de su gran éxito de Los Dos Amores? Pues va a estar ahí en el evento también, llevándote pues estos, este ritmo, esta música bohemia. Ojalá que, bueno, puedas compartir con nosotros esa mañana del 13 de agosto, sábado, para que lo reserves con tu asistencia. Vas a participar además por unas estancias a la playa en los hoteles Tesoro y muchos regalos más. Entonces, acompáñame, ¿sale? Bueno, muchas gracias a todos los que están participando. Saludos, Rosario, saludos a todos ustedes que están aquí. Alejandra Reyes, interesante ahora este asunto de la crianza sin golpes. Dice, sobre el tema yo me veo haciendo lo que nos hacía mi mamá. Fue dura con nosotros y a veces desquito, a veces desquito yo con mis hijos cuando me peleo con mi esposo. Bueno, saludos, Claudia, gracias por tu honestidad porque ya lo decía el doctor, bueno, aquí hay que ser honestos, pero hay que tampoco culparse porque si no, no llegamos a ningún lado. Hay que ser valientes para reconocerlo y ya después de reconocerlo hay que cazar emociones como cazar pokémones, ¿verdad? Cazar emociones en el sentido de darme cuenta qué es lo que sí estoy haciendo en mi familia que le da a mis hijos la alegría, la risa, la felicidad. La estabilidad y hacer más de eso. Por ejemplo, en un estudio se comprobó que los niños que van más a parques, a lugares con áreas verdes son más sanos. Si yo sé que esto lo hace a mi hijo ser más sano, hay que hacerlo de manera frecuente. Los arquitectos actualmente se han convertido en un problema de genocidio porque hacen habitaciones de dos por dos para familias que no existen en la tierra y con eso generan estrés en las familias y en los niños. Esto es algo grave que los niños puedan vivir en habitaciones tan pequeñas. En diseños a veces tan apretados donde les ponen a veces áreas verdes pero que son a veces invadidas y no son libremente de andar feliz allí. Creo que reconocer lo que sí tenemos en la casa y lo podemos seguir haciendo. Por ejemplo, juegos de mesa en familia es una cosa que hace a los niños felices. Entonces, podemos seguirlo haciendo una vez a la semana. También mamá que trabaja de ocho a ocho a veces debe quitarse la culpa de sentir que a lo mejor no está con sus hijos porque la mamá del siglo XXI trabaja a veces mucho. De hecho, la composición de la familia hoy es casi monoparental. La mamá es la que está criando y trabajando. Y debe darse cuenta de que cuando llega ella está con sus hijos. Había una mamá que trabaja así. Recuerdo que me decía, el fin de semana lo llevo a escalar, lo llevo al campo, lo llevo a acampar. Y hace muchas cosas, le hace su cumpleaños, llega con él y juega con él, está hablando por teléfono. O sea, es una mamá que trabaja. Las mamás de hace uno, dos, tres generaciones detrás, pues a lo mejor se dedicaban al hogar, pero las mamás de hoy no. Entonces, es importante cómo soy mamá de este siglo y convivo con la niñez y la hago feliz. Cómo soy papá también de este siglo. Hay papás, mamá y papás, parejas, que sus dos salarios no les ayuda para la familia. Debemos reconocer que hay un problema grave en la economía familiar y que eso conlleva a veces a la dificultad. Pero si yo me doy cuenta que ya le grité a mi hijo, que ya le pegué a mi hijo, o que tengo problemas de pareja y que el hijo me la paga, tengo que acudir a una orientación, a una consultoría, para ver cómo hago un cambio relacional que al final no vaya a enfermar a mi familia. Porque, ¿qué pasa con el estrés? Los artículos cada vez aparecen más y más y más. Los niños se están enfermando de dolor de estómago recurrente, de gastritis. Se están enfermando de dolor de cabeza recurrente que no tiene origen médico o pediátrico. Yo vi un niño que tenía tres semanas tosiendo sin parar y era una tosicógena. A veces encontramos que el niño se expresa la sintomatología del problema que existe o en la escuela o en la familia. ¿Eso es una tosicógena? Sí, no se le quita con nada. O sea, ¿tiene que ver con lo que está pensando el niño, con lo que está viviendo el niño? Con la emoción que vive. O sea, no es un bicho. No es un bicho. O por ejemplo, ¿qué niño que no quiere tragar porque vivió la experiencia de haberse atragantado con una paleta y tiene miedo a comer? Y no es que no quiera comer, es que tuvo una situación de estrés. Bueno, hoy está aumentando nuestra consulta, tanto en pediatría como en paidosiquiatría, de problemas de niños somáticos. Dolores que no tienen origen médico o pediátrico, pero tienen origen médico o psiquiátrico o médico psicológico. Pero la infancia está viviendo mucho estrés y sí está empezando a tener manifestaciones graves que a veces los cirujanos nos mandan a los niños porque los van a hacer una laparotomía para ver si el dolor no tiene que ver con algo en su intestino. Pero nos lo mandan antes y descubrimos, y ellos atinadamente lo mandaron para descansar si no tenían ansiedad. Ayer el doctor especialista en pediatría interna nos mandó un niño porque también dejó de comer y tenía un problema emocional. El niño expresa a veces por la conducta lo que ha vivido de manera grave y hay que creerles cuando estamos explorándolo. Y tiene algo, no es que el niño quiera estar así o el adolescente, es que algo está viviendo o sufriendo. Pero si yo como papá deseo hacer un cambio o yo voy a ser papá, tengo que ver y reflexionar cuáles son mis sistemas de crianza. Y en el momento que yo hice algo que lastimó a mi hijo, ¿cómo puedo pedirle disculpas y cómo puedo hacer ya un cambio que no me haga que esté repitiendo esa conducta? Porque a lo mejor se trata de algo que tiene que ver conmigo, que no tiene que ver con el niño y que puedo cambiar, que eso es lo más importante. Que puedo cambiar para no caer en un problema grave. Recordemos que uno de los problemas más graves que tenemos en los hospitales civiles es que mucho del maltrato grave en los niños se da en la casa. Y eso es la estadística, no estamos desviándola. No estás inventando. Es la estadística y el maltrato grave, pero del grave, de esos que llegan al hospital, que ponen al niño en un problema de la vida y que tardan más de 15 días en sanar, esos de ministerio público. Y se están dando en la casa, pero ¿qué pasa con el perfil de sus papás? Tienen problemas graves de pareja, usan drogas, usan alcoholismo, tienen problemas de personalidad, pero no se han dado cuenta. Muchos papás dicen, atiéndame al niño, pero nosotros no. Vamos a quedarnos aquí, regresando de los comerciales, seguiremos platicando y escuchando con el doctor Miguel Ángel Florestina Jero. Son las diez con cuarenta y nueve minutos. Hola chicos, pues una de las recomendaciones de nuestra agenda aquí los viernes es pues que salgas, que te vayas a divertir, que vayas al cine. Ya está la de Dori, ¿ya la vieron? ¿La van a ver? Los niños quieren ir, a veces, híjole, bueno, hay que también revisar el presupuesto familiar. No siempre está fácil, ¿verdad? Llevar a toda la familia al cine. Hay que checar, hay buenos tips en verano, hay salas de cine que se ponen a precio de miércoles, por ejemplo, en toda la semana o dos por uno. Hay algunas salas que son nuevas y entonces también les hacen un importante descuento. Hay que andar ahí checando cuáles son las oportunidades. Si ustedes son de estas mamás que siempre están ahí al día, coméntenos, compártanos para que nos pasen estos buenos tips. Este, esta, ahorita que estamos escuchando, pues es que viene el Disney On Ice pasaporte a la aventura ya a partir del 22 de julio de hoy. Y es este, pues bueno, la oportunidad ya sabes de recorrer con los personajes favoritos de Disney On Ice. El pasaporte a la aventura, la sirenita Peter Pan, este, los de Frozen, los clásicos de Mimi, Minnie, Donald, Goofy, en fin. Bueno, para los chicos, para las mamás que están ahí, este, checando esto, todas las edades se permite el ingreso a los niños, solo que paguen boleto a partir de los dos años. Bueno, vamos a continuar con este tema. Ya, ya. Las, dice, buen día, oigan, ¿me podrían informar de un programa de faltas de ortografía que hubo en Radio Mujer? Pues ahorita te informan. La verdad, yo no tengo la menor idea, porque a veces lo que ocurre es que en otros horarios tocan temas distintos a los de Club de Mamás. Pues este está bueno, el de las faltas de ortografía, hasta a mí me va a gustar, este, oírlo, pero no sabemos, ¿por qué no nos das más datos? ¿Quién lo hizo? Es decir, ¿qué invitado? ¿Fue un invitado? ¿Fue con Alicia? ¿Fue con Leti? Y a ver, cuéntanos, para que si escuchaste este programa, te podamos orientar mucho mejor cómo puedes llegar a este programa. Buenos días, yo soy un niño de 10 años que está, ah, no, dice, tengo un niño de 10 años, que presenta tartamudez. Me doy cuenta que soy un muy poco tolerante. ¿Qué me aconseja? ¿A dónde puedo acudir para tratarlo? Bueno, gracias por preguntar, aprovechar además al doctor que hoy está aquí con nosotros. Él maneja una clínica de emociones, tiene un equipo de especialistas y, de hecho, ahorita vamos a platicar para ver de qué manera podemos sumarnos al apoyo que ustedes hacen, doctor. Pero, a ver, ¿puede orientarle aquí a este papá o mamá? El tartamudeo, cuando no es algo que se ha instalado desde temprana edad, puede ser algún problema que nos esté dando secundariamente a algún proceso que le genera al niño ansiedad. La ansiedad puede manifestarse de varias formas, puede perder el control de la orina, puede perder hasta el habla, puede tener tartamudeo, puede tener problemas de regresión en la escritura. En la lectura, entonces hay que identificar si el niño no tenía tartamudeo previamente, en qué momento se dio esto. Aquí yo creo que es importante tener una consultoría con algún psicólogo infantil, un psiquiatra infantil y revalorar al niño solamente como una consultoría para ver si se tiene que instalar algún manejo sobre emociones y lenguaje. Bueno, en la clínica de emociones en el hospital, doctor, ¿dónde encuentran a todo este equipo de profesionales? La clínica de emociones se ha instalado desde el 1998 y actualmente está los miércoles primeros del mes, de 9 a 10. Es una clínica de cinco pasos, hay que tomarla cada mes, cinco sesiones. Es gratuita en los hospitales civiles, en los hospitales Fran Antonio Alcalde, en el aula de usos múltiples, el primer piso de pediatría, de 9 a 10. Y es para ayudar la vida a relacionar con los hijos y la familia. Oiga, doctor, y en apoyo al programa que ustedes tienen de atención a niños maltratados. Ya nos enteramos que van a tener un, bueno, habrá en la ciudad un concierto, pero será beneficio del hospital civil de Guadalajara en apoyo a este programa de atención a niños maltratados. Para que chequen las mamás y las abuelas porque lo van a reconocer. ¿Lo reconocieron ya o no? Bueno, es que este señor las recita, las canta, las platica. Es Alberto Cortés y va a estar. Ahora sí, ya lo reconocieron bien, ¿verdad? Porque seguramente va a estar cantando todos sus éxitos. Doctor, ahora sí, díganos. Sí, con la idea de apoyar una unidad en salud mental de los niños que tienen problemas en los tratos infantiles, se ha desarrollado este concierto el viernes 29 de julio a las 9 de la noche. En el Teatro Diana vendrá Alberto Cortés y nos apoyarán con economía para poder ir reuniendo fondos para hacer una unidad para atención de niños con problemas de sus emociones y en salud mental. Hay boletos, creo yo, me acabo de enterar desde 250 pesos en adelante. Entonces, si alguien gusta apoyar esta causa, esta noble causa, el concierto se llevará. El que va a apoyar al Hospital Civil será el viernes, porque creo que hay otro, pero el del Hospital Civil será el viernes por las 9 de la noche. Y pueden acercarse a Ticketmaster, donde haya, y ahí adquirirlos. Ahí está. A veces, pues bueno, gastamos, estamos en verano, llevamos a la familia, queremos ir a algún lugar, y bueno, cuando además tiene un doble beneficio, que nosotros nos vamos a entretener y vamos a pasar un buen rato, y vamos a estar con ello apoyando una buena causa, ahí está la causa que podemos apoyar también. Porque cuando escuchamos niños maltratados, usted, doctor, pues a eso se dedica. Sí, a restablecer las emociones y a buscar que las familias se encuentren como un equilibrio basado en la paz y en la ternura, que ese es el trabajo que hacemos, sobre todo a los papás que van a invitar a niños a la tierra, nuevos, que puedan tener bases para la crianza con mirada apreciativa y que puedan darles una calidad de vida en la niñez. Y los que tienen problemas con los niños pueden acudir a la clínica emociones para hacer un cambio relacional, que ya que nadie se escapa de a veces tener algún problema en cómo criamos a los niños. Mirada apreciativa. Con eso nos tenemos que quedar hoy todos, ¿eh? Tengas niños chiquitos, medianos o grandes, jóvenes, seas abuelo, tío. La mirada apreciativa, doctor, ¿cómo se practica? ¿O se practica? Observo al niño y además le digo lo bien que lo veo, lo mucho que lo quiero. ¿Le hago saber lo talentoso que es frente a mis ojos? Sí, Jaimon es uno de los creadores de este concepto. Y es ponerlo en práctica y se le llama inteligencia relacional. La inteligencia relacional es buscar las señales que veo del otro, que tiene de manera apreciativa, que tiene bien, que están bien hechas y decírselas, decírselas. Muchas veces nosotros nomás decimos en nuestra cultura lo malo que vemos y somos buenos para hacerlo. Pero decirle al niño que hizo un renglón y que lo hizo bonito, decirle al niño que qué buen peinado está, aunque esté a lo mejor con los pelos parados, pero que ese es el pelo que le gusta, es bueno decirlo. Pero aprender a decirnos el reconocimiento es la base como del amor, científicamente hablando. Posiblemente eso nos lleva a la organización que quiere todo el mundo, a la educación para la paz, que sería como la esperanza de caminar por allí. Es que también así vamos enseñando a los niños y a veces ellos tienen esta calidez con los adultos de decirle, mami, qué bonita te ves hoy, a pesar de que este niño no recibe regularmente una mirada apreciativa. Una mirada apreciativa, sí. Quizá es una forma de decirte, mira qué bien se siente, hazlo conmigo también. Es una cultura, es una cultura, tenemos una cultura ahorita y podremos cambiarla si decidimos empezar a darnos cuenta y las autoridades, los que nos dedicamos a la salud mental tendremos que estarlo diciendo, porque también tenemos familia y también lo tenemos que aprender nosotros mismos. No solamente es para la comunidad, es para todos. Doctor, ¿quieres ser mano santa para que me dé de ahí una de las llamadas que llegaron? La señora que me preguntaba de los programas de YouTube, es que bueno, pues cuando uno está aquí con un ojo al gato y otro al garabato, pues yo entendí que el programa de faltas de ortografía, pero no, en realidad ella pedía perdón por sus faltas de ortografía mientras escribía, y su pregunta es, ¿quiere saber cuánto, a los cuántos días suben los programas de YouTube? Al día siguiente de que usted los escuchó, con toda seguridad, los puede encontrar usted ahí. O sea, que mañana va a poder usted encontrar aquí este programa del día de hoy, ¿sí? La señora o señor, fue este doctor, Enrique Ortiz, le tocó ahora, no sé, sabemos si es niño, tío, abuelo, papá. Enrique Ortiz es el que se lleva sus pases, cortesía para el zoológico, dos boletos para niño, dos boletos para adulto, y bueno, pues por supuesto, diviértanse mucho, mándennos fotos, y nuestros amigos que están escuchando en Austin, Texas, un abrazo desde México, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Manténganse cerquita en comunicación con nosotros vía Facebook, vía Twitter, Mujer el Sexto Sentido es la página de Facebook de Radio Mujer, también la página de Facebook de Club de Mamás, síganos por ahí también, me da mucho gusto cuando nos saludamos también por estos perfiles. Yo tengo uno en Facebook que es Claudia Caballero, así que si ustedes me quieren contactar, ahí estaré con gusto. Doctor, para contactarle a usted aquí en la ciudad de Guadalajara. Sí, mi teléfono es el 333-106-7744. El doctor Miguel Ángel Flores Tinajero, especialista, paido psiquiatra. Muchas gracias por venir, doctor. A ustedes, bonito día para todos. Feliz fin de semana, pásenla bien, se queda Juan en los controles y también en las cámaras Abraham que nos asistió en www.radiomujer.com.mx. Nos vamos, es Claudia Donagí, productora de este espacio, Jessica y su asistente que estuvieron con nosotros hoy en los teléfonos. Yo soy Claudia Caballero, hasta el lunes, buen día.